Música 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 En el sitio nosotros, derecha atrás, derecha atrás. El entierro para entrar también ya en la parroquia de Santa María la Coronada. Ahí lo vemos para entrar. Me toca ya esa marcha real. Y ahí vemos el palio de Nuestra Señora de la Soledad, que ya empieza también a subir la rampa para entrar en la parroquia de Santa María la Coronada. Yo diría que el orden importante en todas las cosas lo comparten ustedes, ¿verdad? También está en Nuestra Semana Santa y hemos visto un ejemplo aquí de hermandad, de todas cuando amenaza lluvia y todas a una para entrar en el templo. ¿Verdad que sí? Importantísimo, ¿no? No. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Pues una vez más hemos visto una procesión magna del santo entierro maravillosa en San Roque aunque la recogía como decimos pues se veía amenazada por la lluvia acertada también de verdad esa decisión de acercar todas las imágenes a paso ordinario hasta la parroquia para que pudieran entrar en el templo y que no les coja la lluvia en la calle ha sido más que acertada ya sabemos la importancia que para todos tienen las imágenes y por supuesto lo más importante la gente que las lleva los costaleros y todos los cortejos que salen con las distintas hermandades ahí vemos paraguas si es que está comenzando a llover en estos instantes como bien nos decían esas previsiones pero ya la magna está dentro de la parroquia Santa María la Coronada ha vuelto a llenarse de nuevo esa parroquia las entrañas de la parroquia Santa María la Coronada vuelve a tener la historia de este pueblo dentro ahí está como podemos comprobar el último de los palios que ha entrado en la parroquia que todavía está en puerta y colocándose ya en su en su sitio se cerrará de nuevo esa puerta y volveremos el año que viene a vivir la pasión de Cristo en San Roque porque no me canso de decírselo no me canso de decirlo Cristo muere en San Roque la pasión se vive la historia se repite en este pueblo que nació en procesión llamado San Roque sí señor y que sabemos contársela paso a paso en una magna que de verdad es maravillosa nosotros nos marchamos pero sí bueno agradecer el trabajo que han hecho los compañeros que han estado en distintos puntos de esta estación de penitencia de las hermandades Carmelo Justicia en la Alameda Alfonso XI en Palacio de los Gobernadores Antonio Barranco Dionisio Castilla coordinando todo el trabajo ha estado también bueno con nosotros Alejandro Natalia López y Alejandro López que han estado en la realización Elena García Eugenia Méndez Francis García también en cámara del atrio Alfonso Agüera en realización y un servidor espero que no se me olvide nadie y un servidor Salva Serrano porque el compañero Paco lo tenemos en la zona norte en Guadiaro que también tenemos una importante procesión del santo entierro y que se lo vamos a ofrecer porque le vamos a dar todo lujo de detalles y por supuesto en gabinete de prensa nuestro compañero Julio Ruiz con esas fotografías Dionisio Castilla que ha estado con el Facebook ahí muy latente en fin todos que muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros acompañándonos y hasta el año que viene y hasta el año que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!